Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad, déjale like y suscribíos a este canal, bueno, gran enfado de Ciro López con la situación del Real Madrid, para sorpresa de nadie, viendo lo mal que está el equipo y se cabría un poquito con Ancelotti y con muchas cosas, ¿por qué? Porque está incluso pidiendo dos ventas, salidas del Real Madrid, ¿por qué? Estaréis pensando, ¿a qué se refiere a Vallejo, Ceballos, ese tipo de jugadores que no pintan mucho en el Real Madrid? No, se refiere a Hendrik y a Guller, porque quedarse aquí en el Real Madrid para no jugar en ningún momento, lo mejor es traspasarlos, que busquen a otros, sacar ingresos y ya está, porque para que estén aquí con Ancelotti, pues no sirve de nada, bueno, al final es un poco, lo habla así, de esa forma, porque está bastante caliente con la situación del equipo, se entiende, porque es verdad que no tiene sentido que Hendrik y Arda Guller no jueguen ningún minuto, que aunque jueguen, el Real Madrid no va a empezar a ganar todos los partidos jugando de puta madre, no, no, pero sí que pueden ayudar un poquito, más en algún momento, que se note de Ancelotti que quiere hacer cambios en el equipo para entender hacer algo diferente, cosa que ni siquiera hace, y al final son los chavales jóvenes que es que están viendo que el Real Madrid juega fatal, y luego ellos tampoco juegan ningún minuto, tiene que ser una situación un poco desesperante, y le tiene que dar ansiedad jugar, porque cuando lo hagan, y no lo hagan bien, vete a saber cuando vuelven a jugar, entonces entiendo un poquito el enfado de Siro López, de oye, venderlos, y ya está, pero al final lo más normal es que se vaya Ancelotti antes, que estos dos jugadores, y luego el nuevo entrador, esperemos que le den más oportunidades, claro, el problema es, ¿cuándo se va Ancelotti? Ahora, diciembre, enero, hasta final de temporada, veremos, veremos cómo va el Real Madrid, pero no tiene muy buena pinta, pero bueno, habrá que confiar porque no queda otra.